Les cuento que tenemos una nueva actualización sobre el trágico accidente reportado el jueves. La policía ha detenido a Jaime Torres, de 20 años de edad, acusado de homicidio imprudente y de DUI agravado. Según autoridades, Torres, conducía por el DuSauber Lake Shore Drive, cuando esquivó otro auto, chocó contra un bordillo y un poste de luz. Un pasajero de 25 años de edad murió tras ser llevado al hospital.